Lo que me dicen fue que no había ningún señalamiento y pues cayó ahí el carro. Ok, dicen que al chofer se lo trasladaron. Se trasladó a la clínica del Seguro Social a urgencias. ¿Iba muy lesionado o iba? Pues aquí lo revisaron los socorristas y nos dijeron que se tenía que ir para allá. Tiene 67 años aproximadamente. Sí, en lo que es el carro. Y hay que ver lo que le pasó a él también.